Nosotros lógicamente le hemos dicho que deseamos que cuanto antes podamos tener en nuestro país un gobierno estable, pues hay muchos problemas que están sucediéndose con incidencias climatológicas, con funcionamiento del mercado y esos problemas no entienden de gobiernos en funciones, en temas de mercados, que hay sectores como el lácteo o el sector del portino que está atravesando una situación tremenda de crisis. Un gobierno que además considere a la agricultura como sector estratégico, pero no solamente que lo considere porque se ponga en un papel o se hagan declaraciones. Yo le he dicho al secretario general del PSOE que los que estábamos aquí hoy, los que representábamos, los que estábamos sentados en esta mesa, tienen la envergadura suficiente para que haya un ministerio que se dedique a esto. Nosotros queremos que se nos tengan en cuenta como los que somos, como productores de alimentos y como un sector que necesitamos que se nos dé visibilidad. Queremos que se ponga en valor el trabajo que hacemos los agricultores y los ganaderos en el día a día, como productores de alimentos, pero también como gente que vivimos en los pueblos y estamos repartidos por toda la geografía española, mantenemos vivos los pueblos y como digo también cuidamos del medio ambiente y conservamos la naturaleza más que nadie. Ahora mismo hay muchísimos chavales jóvenes, gente que ha terminado sus estudios universitarios que ven en la agricultura y en la ganadería una oportunidad que hace unos años no se veía y lo que necesitan de verdad es que vean que al final meterse ahí les va a salir bien y que van a sacar su salario o van a tener una renta que les diga, pues aquí me quedo. Si no les salen las cuentas no se van a quedar y no podemos desaprovechar esta oportunidad que tenemos porque es que igual no se vuelve a vivir otro momento como este. Y probablemente parte de las ayudas de la Unión Europea, de la política agraria comunitaria, se podrían trasladar precisamente a eso, a que ese relevo se produjera sabiendo que la persona mayor se retira en unas condiciones dignas y el joven se incorpora con unos medios y unos presupuestos que le permita hacerlo. Que no se quede ni un joven que quiera solicitarse a la incorporación, se quede fuera porque no haya presupuesto, que se quite de donde sea, pero que a esto se le dé prioridad. Gracias. 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 Gracias.